Urgente recuperar seguridad y respeto a los derechos humanos, pide CNDH. Rechaza madre solución amistosa de Estado mexicano por feminicidio de su hija. Preocupa en Panamá reforma relativa a la participación política de las mujeres. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. Recuperar la seguridad en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos es una prioridad que exige atención urgente en el país, afirmó el Ombud Person Nacional, Luis Raúl González Pérez, quien señaló de manera expresa que la observancia del Estado de Derecho, así como la prevención y persecución efectiva de los delitos, son compatibles con los derechos humanos. Enfatizó que el uso legítimo de la fuerza no está excluido de esa compatibilidad, siempre y cuando se haga conforme a los estándares internacionales, lo que implica reservar su uso como último recurso y adoptar criterios de necesidad, gradualidad y proporcionalidad. Al participar en la presentación del libro Derecho Operacional, González Pérez aseguró que la defensa de los derechos fundamentales no promueve el incumplimiento de la ley o que la misma sea objeto de negociación, pues solo en el marco de la ley los derechos humanos se pueden materializar y ser vigentes. El hostigamiento laboral es la principal causa por la que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, ha iniciado quejas contra servidores públicos del gobierno municipal y estatal que atentan contra el derecho al trabajo, precisó la titular de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, Jessica Terán Aguilar. Entre las conductas que afectan esa prerrogativa, puntualizó, están los gritos, insultos, discriminación hacia algún trabajador por una condición específica, por su género o si es mujer por estar embarazada, entre otras actitudes o acciones que se configuran como acoso laboral. La difamación, carga excesiva de trabajo de imposible cumplimiento, minimizar o ridiculizar a una persona frente a otros compañeros o alentar a los demás a perjudicarla con la intención de que renuncie a su fuente de ingresos son otras situaciones que violentan este derecho. La defensora de derechos humanos, Norma Esther Andrade, rechazó el acuerdo de solución amistosa que el Estado mexicano le propuso para cerrar el caso de feminicidio de su hija Lilia Alejandra García Andrade, asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, en febrero de 2001, caso que está en análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de 17 años de buscar respuesta y justicia para su hija, Norma Andrade escuchó cómo el Estado mexicano reconoció, ante el organismo, su responsabilidad internacional en el retraso en la impartición de justicia y las negligencias ocurridas en la investigación del feminicidio de Lilia Alejandra. La primera vicepresidenta de la Comisión, Esmeralda Arrozamena, calificó la propuesta del Estado mexicano como una solución anticipada por la inminente posibilidad de que el caso pueda pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ser así, por segunda ocasión el Estado mexicano recibiría otra sentencia por feminicidio. La primera fue en el año 2012 por el caso conocido como Campo Algodonero. El Consejo Consultivo de Género de la Defensoría del Pueblo de Panamá manifiesta su preocupación ante la reforma realizada por el Tribunal Electoral en lo relativo a la participación política de las mujeres. En este contexto, el Consejo considera que las reformas recientes podrían interpretarse como un incumplimiento por parte del Estado de su deber de garantía con respecto al derecho a la igualdad. Esto, puesto que en lugar de fortalecer las medidas que se habían dispuesto para asegurar el cumplimiento del artículo 303, las mismas se flexibilizaron aún más. Lo anterior representa un retroceso en la materia, pues obstaculiza el logro de la igualdad sustantiva, facilitando la perpetuación de la exclusión histórica de las mujeres en los espacios de poder. Por lo tanto, recomienda al Tribunal Electoral realizar una revisión exhaustiva de las últimas decisiones adoptadas con la finalidad de adecuar las mismas a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos de las mujeres e indica que se mantendrá alerta y en acompañamiento de las acciones que se realicen para garantizar los derechos humanos de las mujeres en los diversos ámbitos, incluyendo la esfera de la participación política. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.